Sí, ahora estoy sonriente, ahora sí, pero esta mañana no estaba nada sonriente No, 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 esta mañana me he levantado yo, mosqueado, mosqueado, triste, meditabundo, taciturno, gris Ay, ¿cómo se dice esto? De mala leche, de mala leche, me he levantado así porque yo he tenido una idea A veces pasa que tengo ideas, no ocurre muy a menudo, ocurre incluso menos a menudo que las ideas son buenas Y creo que he tenido una idea y es buena, ¿vale? Lo que pasa es que a pesar de que me parece una idea buena, no se va a implementar Estoy hablando de mi trabajo, ¿vale? No se va a implementar porque a alguien que tiene más poder que yo no le parece tan buena idea Y esto pasa mucho, esto pasa mucho en los trabajos, creo que también pasa en los barcos Por eso se decía eso de donde hay patrón no manda marinero Bueno, pues donde hay jefe no manda el empleo Así que, así que esa idea que creo que es buena, pues resulta que no va a ocurrir Y puede ser que la idea no sea buena, ¿vale? Esto es muy subjetivo Lo que también es subjetivo es el mosqueo El mosqueo, el mosqueo es muy normal que te aborde Porque, claro, tú piensas, dices, esto habría que hacerlo, esto habría que hacerlo así Y luego no se hace así Y entonces dices, pero ¿por qué? Si estoy en todo el sentido del mundo, en plan, si estaba súper claro Pero a veces esto no se ve igual Desde todos los puntos Y entonces te pueden decir que no Y cuando te dicen que no, te sientes traicionado, te sientes deprimido Te sientes, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? Si yo creo que esto podría verificiar a todos Y entonces te sientes mal Te sientes mal Porque, como digo, tú has dedicado esfuerzo mental Oye, que pensar cansa Y esfuerzo físico también a llevarlo adelante Y luego cuando lo has llevado adelante Y estás ahí ya caminando en pos de lo que tú crees que es la meta De repente te quitan la meta de ahí diciendo Muchacho, estás caminando en la dirección equivocada Y esto ocurre Y te puede llevar a tener un mal día Y ahí iba yo encaminado Hasta que la magia se ha interpuesto en mi camino La magia tiene esto, ¿no? Que es mágica Y entonces puede solucionar una situación que por otro lado parecía horrible Y es que yo estaba leyendo un libro Estaba leyendo un libro Y en este libro se contaba la historia de dos magos El primer mago Vamos a buscar un mago así guapo Dumbledore Dumbledore es un mago guapo Ese es un mago que me mola a mí Sí, ese es un mago que mola Bueno, entonces Dumbledore Dumbledore Que no es Dumbledore de verdad, ¿vale? Es el nombre que... Es que no tenía el nombre el mago de la historia Así que hay que ponerle el nombre para que no nos liemos con el siguiente mago De modo que el mago 1, Dumbledore Consiguió la habilidad de Hablar con el cerebro de la gente Digamos que descubrió cómo usar las palabras Como si fuesen un mando a distancia Que se conectaba con el cerebro de la gente Y así conseguía que la gente sacase lo mejor de sí misma De modo que al conseguir esto Hizo que... Bueno, consiguió un montón de seguidores Un montón de followers Tenía en Instagram ahí echando fuego Y... Y... El rey del momento dijo Buah, este tío se está viniendo arriba Le voy a cortar yo por lo sano Entonces El mago viendo lo que se le venía encima Decidió esconder su receta Que eran cuatro palabras En un libro Un libro lleno de palabras, claro, como son los libros Y dentro de ese libro Con tantas palabras Estaban las cuatro palabras Que él sabía Que un mago sería capaz de descubrir En el futuro Para usar esto para bien O para mal Quién sabe El caso es que lo dejó ahí A lo loco A ver qué pasaba Entonces pasaron cientos de años Cientos de años Puede que incluso mil años Hasta que llegó otro mago Y descubrió las palabras Este otro mago vamos a hacer Que es otro mago guay Gandalf Ya está Ya está En realidad En realidad el segundo mago Eran cinco magos Pero yo no conozco tantos magos Así que van a ser Gandalf Y Dumbledore Gandalf va a ser el mago dos Porque no hay más magos guays Porque dices Los de Harry Potter ¿No? A ese caso Pero Harry Yo me leí los libros Y Harry tenía más suerte que magia La chica Tenía más sex appeal que magia Y el otro más pecas que magia O sea que en realidad El único mago ahí de verdad Era el Dumbledore Bien Bueno pues entonces Dumbledore Escribe las palabras Y luego llega Gandalf Cientos de años después Y lee las palabras Y dice Hostia Aquí hay algo Y descubre esas cuatro palabras Se da cuenta De que esas cuatro palabras Están un poco desfasadas Y da con tres nuevas Y esas tres nuevas Le llevan a Conseguir el poder de la gente De nuevo Consiguen que Bueno Le permiten Conectar con la gente Y hacer que la gente Haga lo que Lo que él quiere que haga Que hagan Y entonces De nuevo Hay un rey por ahí Que dice Ah pero este tío ¿De qué va? Dios le voy a matar Y esta vez sí Gandalf aprovechando su magia Consigue poner a todo el mundo De acuerdo Y se enfrentan al rey Y digamos que hay un empate No muere nadie Eso es un cuento para niños Así que no muere nadie Y el mago Vive toda su vida Y al final muere Y transmite Y transmite las palabras Para que todo el mundo Las sepa ¿Bien? Vale Toda esta historia Yo estaba flipando En plan ¿De qué narices me está contando Este señor En este libro Que no O sea era un libro normal No era un libro de cuentos infantiles De a ver que Era un libro Un cuento normal O sea un libro normal Con esta historia aquí en medio Entonces yo estaba flipando Pero digo Joder ¿Cuáles son las palabras? ¿No? Yo también quiero saber Tener ese poder Y entonces dice Las tres palabras De Gandalf Las tres palabras modernas Para mover a la gente Eran We The people Nosotros We the people Nosotros las personas Nosotros la gente Nosotros el pueblo Sería Nosotros el pueblo Con nosotros el pueblo Puedes mover montañas Puedes conseguir que la gente Haga lo que sea O al menos es lo que decía Este mago ¿Vale? Es verdad que nosotros el pueblo Es una frase que se puede usar mucho Sobre todo cuando estás ahí Dando discursos políticos Y si puedes llevar a mover las masas Digo venga vale Aceptamos barco Y luego dice Y ahora las cuatro palabras Que todavía perduran Y que Y que Y que permitieron al primer mago A Dumbledore Conseguir que la gente Saque así lo mejor de sí Y así Consigo tantos followers Y Y estas cuatro palabras Yo paso la página En plan de Dios Bueno Era un Kindle Vale así que las paso así En plan Paso la página A ver que hay aquí Y leo Pon la otra mejilla Y yo Pero what the fuck En plan de Que hago yo con esto En plan Como que pon la otra mejilla O sea Yo que te he contado la historia Agradecería En los comentarios Si tú aquí tienes una lectura Inteligente sobre esto Porque Yo he leído Pon la otra mejilla Y he dicho Donde voy yo Con pon la otra mejilla Digo Que hago yo con esto O sea Que poder me da esta frase O sea Como que Pero que narices Pero que coño O sea Y así estaba yo en plan Tanto rollo Para esta mierda Pero Pero Después de darle un poco de vuelta Y por casualidad Supongo Resulta que yo Luego me he sentido Mucho mejor Con mi día Y he conseguido Olvidarme De ese problema Y decidir Que aún puedo llevar adelante Mi idea De otra manera De una manera Que digamos Es aceptada Por el resto de la gente Entre ellos el jefe Y Y entonces Me he alegrado mucho Me he alegrado mucho Sobre todo Porque ya no estaba Chocándome con Chocándome con esa barrera ¿Vale? Ese muro Ese obstáculo Inamovible Como es Como puede ser un jefe O una familia O una novia O un novio Hay cosas inamovibles Y el pensar Tú ahí en plan ¿Cómo puedo mover esta pared? Cansa muchísimo Además es muy frustrante Porque normalmente No podrás moverla De modo que En el momento en el que he dicho Vale, no voy a moverla Ya está Voy a hacer otra cosa Me he sentido liberado Y creo que ese es el significado De pon la otra mejilla Creo que Creo que si quieres Seguir siempre creciendo Y estar de buen rollo Cada vez que te encuentres Con un obstáculo Deberías Intentar No seguir Chocándote con ese obstáculo Y avanzar por otro sitio Esto no quiere decir Que no debas pelear Por aquello que es complicado Porque todo lo complicado Tiene un montón de obstáculos ¿Vale? Lo que quiere decir es que Si tú quieres llegar De A a B Y entre A y B Hay una piedra Aún deberías tirar hasta B Pero intenta evitar la piedra Y seguro que hay otro camino Así que Así es como veo yo La historia La historia esta Y las frases estas mágicas De pon la otra mejilla Creo que esa es la única manera De salir adelante Y de estar contento Y de tener Y de sacar de ti Eso, eso Y de sacar de ti La mejor versión Que era lo que prometían Las palabras Abracadabra